a él, su esposa la güera, discos el torito de Tacuba, el correo de Tacuba, Juanito de Bermita, Zaragoza, la chelería, el punto santo de Santo Domingo, Boyacán, Raúl López de Salud. Vamos a hablar de ese tema, señores y señores, una de las canciones tan lindas para dedicarse a la gente de los carnavales y así poderle mandar un saludo a este flacamán que no me acuerdo cómo se llama, pero le mando cordialmente un saludo para el bombe, el nacho y el virus. Fóquense a bailar esta cumbia linda y hermosa para mandarle cordialmente un saludo a la cachivacha, ah no, un saludo para mi carnal innovador de Tola, que se yo, venga, que tenete, que la banda de la pastora, Raúl López te saluda, huepa lele, huepa lele. En los carnavales, cuando abrigan una verbena, le pides al picote. Más que después lo hagan empobrado. y te la llevas pa'l rincón te la llevas pa'l rincón suavecito te la llevas pa'l rincón te la llevas pa'l rincón apretadito te la llevas pa'l rincón 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 familia Moreno, Pollo Cristo, San Juan Salamón ¿Cómo se llama? Titi, pegado, verso siete. ¡Amor! Que brilla en levilla, que brilla en levilla, que brilla en levilla, que brilla en levilla. Angelecito Gerardo, que brilla en levilla, que brilla en levilla, que brilla en levilla, que brilla en levilla. Solidaros en movimiento, TV. Que brillan, que brillan, que brillan Que brillan, que brillan Que brillan, que brillan Que brillan, la gente del arguello Que es la guerra para el rincón Madrid de la Bata Chibera Sabrosito llama Danielito Ahora que hago Que brilla, que brilla Que brilla, que brilla Familia Rivera botando de trofán Que brilla, que brilla 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 La Bata Pago Nueva, Libia Seis Que brilla, que brilla 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 ¡Suscríbete al canal! Esta banda la música Este fondo musical A mi me pareció que me dice Ya va a empezar a chingar este güey con sus cubillas Me pone nervioso este pinche negro feo Pero bueno Es parte del show Tropical Chaguiscle Que bonito nombre Vamos a contratar al chaguiscle Un saludo a Ricardo Pincesita Maciel Flor de la Pensil La familia Paredes de la colonia Martín Sanceras El perico de la colonia Tránsito La Mary Muñe Acompañada con su novio de las parceritas de Tecnológico Otro saludo para los sombreros colombianos Que lindos son los sombreros colombianos Por Dios Manuel López Disco Zodromico Te dedico este tema Para la chica Tuxi Pop Un saludo para el güero Yair Un saludo con gusto Para el alfalfa Erika y el pedo Los antipueblos Cristo Toñorris Del Aragón El gallo de Toluca Nos acompaña la gozadera.com Ángel Daseis Y la fexemanía Antisodromico de corazón Un saludo con gusto ¡Dale bonito! ¿Ustedes quieren que vuelva la Colombia All Star? ¿Quieren que vuelva? Toca bonito Raúl López Estas lumbias son tan lindas Que se va a empezar a mover el público Yo le digo que es el toque mágico brujo Un saludo para él Balboa hasta el oriente La banda de Argentina Cocole, Checos, El Becánico El ítem Quellayo En el reclusorio norte Reciba acordeamente un saludo ¡Dale bonito señor! ¿Ustedes quieren que vuelva la Colombia All Star? ¡Lambores colombianos! Toca bonito ¿Ustedes quieren que vuelva la Colombia All Star? Estas lumbias Estas lumbias son bonitas y hermosas Agarre Metan el sentimiento señor Dío ¿Ustedes quieren que vuelva la Colombia All Star? ¿Quieren que vuelva? Pues bien amigos Aquí de nuevo La Colombia All Star Toca bonito, negro, feo Música ¡Venga, venga, venga! ¡Señor del acordeón, señor! ¡Señor del acordeón! ¡Que se borre el trompudo! ¡Pinchalos! ¡Vamos a toda la brocha! 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 Ay, muchachos, frentan las velas, muchachos, frentan las velas, que mi cura Quiero bailar con María Torita, la noche buena Quiero bailar con María Torita, la noche buena Cumbia con María Nochebuena, yo quiero bailar Cumbia con María Nochebuena, yo quiero bailar Esa papaya, señorita Farfán ¿Ustedes quieren que vuelva a Colombia? ¡No! ¡Feliz de vuelva! ¡Feliz de Isabel, soy yo, Tupo! ¡Vario Aporto! ¡Esa cabritos! ¡Ay! ¡Esa balas! ¡Puro peño de los mayos, señor! ¡Muchachos, otro aviso! ¡Aúl López! ¡Zumrano! La música de los barrios en el rato ¡Zumrano! ¡Estás sin guapos! ¡Ay! ¡Tianita! ¡Muchachos, frentan las velas! ¡Muchachos, frentan las velas! ¡Que mi negra cumbia verá! ¡Chilpotes! 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 ¡Para los negros, reanos, cantaditos, taisinos! ¡Jorge Rodríguez! ¡Solidense a Perón! ¡Isa! ¡Va para los hermanos Manzadero! ¡Golonia Valle Gómez! ¡Muchachos, frentan las velas! ¡Muchachos, frentan las velas! ¡No quiero bailar con marido! ¡Alba para el peña! ¡La banda de la colonia Toratillo! ¡Quiero bailar con marido! ¡Ese peña! ¡Que buena! ¡Uñe a compañía! ¡Noche buena! ¡No quiero bailar! ¡Capullo 3 veintinos! ¡Uñe a compañía! ¡Ese tema! ¡Y los perdidos! ¡Venga! 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 Aljado, Capuitapa, Chobi, Diego, la banda de Ayota, Borropotas, la banda de la Argentina, Morena, Morena tenías que ser. Con patada, Fernando, Stoffi, esencia del sabor. Para todos los dos, amigos, al saludo, Gitarra, Momita, Tiger, Mena, Cholo, Itami, TV. Que juegas, Amor Indio, Karim. Ella va a bailar, mi amor, bien todo en la cadena. Ella va a bailar, mi cumbia, mi amor, bien todo en la cadena. ¡Ojo, nuevo, favoritas! Cumbia con María Nochebuena, yo quiero bailar. Cumbia con María Nochebuena, yo quiero bailar. ¡Aquitos! Y vení los chicos locos. De parte de los luceros. La música de los barrios en México te saluda con todo cariño, señor mío.